Música Bienvenidos al Espacio Diario de Noticias en Telemedina, canal 9. Comenzamos. Servitrama Transportes te ofrece esta sección. El consistorio solicitará a la Junta de Castilla y León el dinero pendiente correspondiente al plan marco y también a planes de empleo. Con una calurosa temperatura como marco de fondo, el Grupo Municipal Socialista abría plaza en este histórico pleno ordinario del mes de junio, celebrado en la tarde de ayer y caracterizado por ser el primero en desarrollarse de forma presencial tras finalizar el estado de alarma. Fue José María Magro, portavoz del Grupo, quien presentó los motivos propicios de esta moción, por los que se instaba la Junta al pago del dinero pendiente a Medina del Campo en materia del acuerdo marco y los planes de empleo, una cifra que supera el millón de euros. De igual modo, el Partido Popular añadió una enmienda por el que también se instaba al Gobierno de España a dar a las arcas municipales la cuantía de más de 51.000 euros que también deben a la villa. Me agrada mucho que el Partido Popular reconozca que Mañueco no hace las cosas bien y que aprueben pedir esta deuda a la Junta de Castilla y León. Bien, muchas gracias, señor Magro, por alusiones. Y empezando por el final, he de decirle que este equipo de Gobierno, en este caso el Grupo Municipal Popular, en ningún caso ha dicho que el presidente Mañueco haga las cosas mal, ha dicho que somos coherentes y que, del mismo modo que reivindicamos a otros Gobiernos de distintos signos políticos lo que nos deben, pues reivindicamos a las Administraciones de nuestro propio signo político lo que nos deben. Este equipo de Gobierno y este Grupo Municipal Popular defiende los intereses de Medina independientemente de las reclamaciones que haya que hacer a las distintas Administraciones gobernadas por cualquier partido político, incluido el nuestro, señor Magro. Usted se siente muy valiente delante de estos micrófonos, pero a ver si se siente usted tan valiente con la coherencia y el sentido común que debe demostrar un concejal de Medina del Campo. Usted comparaba una factura de 200 euros del pasado pleno o de hace dos plenos y esa factura usted sabe quién la ha pagado. La ha pagado el señor alcalde de su bolsillo. Yo le voy a hacer un reto, señor Magro. Le voy a retar a que usted pague los 51.000 euros que el Gobierno debe a Medina del Campo desde el 2018. Señor Magro, mire, señor Magro, mire, y si no quiere pagar los 51.000 euros del 2018 que nos debe el Gobierno, vamos a hacer otra cosa. Sea usted valiente de pagar todo lo que se ha gastado en comidas y copas en los ocho años que ha estado de concejales. Igual que yo he pagado los 200 euros que gasté en beneficio del Ayuntamiento de Medina del Campo, invitando a una empresa de Medina del Campo, a ver si usted es tan valiente y paga todo lo que se ha gastado en ocho años en comidas y en copas. A ver si es tan valiente. Le hago ese reto aquí delante de todos los medinenses. Unanimidad del Pleno en la creación de una línea de atención psicológica relacionada con los efectos colaterales del COVID-19. Ante la huella psicológica que ha dejado y sigue dejando el coronavirus en las vidas de la ciudadanía, el Grupo Municipal Ciudadano solicitó al Pleno del Ayuntamiento la creación de una línea de atención psicológica de carácter gratuito enfocada a las consecuencias emocionales derivadas de la crisis sanitaria. La propuesta fue aceptada por unanimidad. Iniciar los trámites para la creación de una línea de atención y asesoramiento psicológico de carácter gratuito enfocado en las consecuencias emocionales surgidas a raíz de la crisis sanitaria del COVID-19, que dé respuesta específica a las siguientes necesidades. Acompañamiento en caso de duelo, atención a los mayores, ayuda a los adolescentes con problemas de adicciones y cambios de conducta, trastornos obsesivos y del sueño, asistencia emocional a personas que viven y han vivido en soledad, conflictos matrimoniales, así como otras necesidades emocionales que puedan surgir como consecuencia de la pandemia del COVID-19. Atendamos también a nuestros vecinos en esta otra parte. La polémica del estado del agua de Medina del Campo salpicó el Pleno Ordinario de Junio. Tres fueron los grupos que decidieron presentar una moción conjunta para determinar a quién corresponde la responsabilidad en el manejo de la información referente a la calidad del agua en Medina del Campo, Rodilana y Gómez Narro. Estos fueron Gana Medina Ciudadanos y Partido Socialista de Medina del Campo. A esta moción también se le añadió una enmienda de Medina primero. Fue aprobada, eso sí, con los votos negativos del Grupo de Gobierno. Puertas cerradas al plan de vivienda propuesto por la formación Gana Medina. La moción de Gana Medina que tenía como eje principal la creación de un programa de alquiler de viviendas en Medina del Campo fue la única infructuosa durante la sesión plenaria ordinaria del mes de junio. Tras insistir la formación en que era una propuesta abierta al diálogo con el resto de grupos, Medina primero y Partido Popular mostraron su negativa. Nosotros le hemos plasmado esta moción, tenemos un dosier con toda la información que hemos trabajado, lo ponemos a disposición del nuevo equipo de gobierno para que lo pueda desarrollar. Estamos abiertos, por supuesto, a que se dialogue lo que se quiera, pero hay una necesidad no de nuestro grupo municipal de aprobar esta medida o esta moción ni sacar un titular o salir una foto. Hay una necesidad de nuestros vecinos de acceder a la vivienda en condiciones que le permita tener una vida digna. Nosotros entendemos que habrá mucha gente que no quiera participar en este programa de vivienda y quiera alquilar su vivienda en el mercado libre, pero también habrá mucha gente que quiera participar en este programa en el que se le ofrece una gestión integral del alquiler, se le ofrece un pago garantizado de la renta, se le ofrece una contratación de un seguro por impagos y otros beneficios que pueden verse económicos. Entendemos que hay muchas viviendas vacías en Medina del Campo y hay mucha gente que quiere acceder a una vivienda en alquiler. Para eso traemos esta propuesta, que está muy desarrollada en los puntos, pero que está abierta al diálogo con el resto de los grupos. Son ideas del comunismo puro y duro, o del neocomunismo, como lo llaman ahora. Recargar y castigar el ahorro de todas esas familias. Oye, ¿qué manía tiene la izquierda de penalizar a toda esa gente que trabaja duro y que va ahorrando y que invierte su dinero, en este caso, en un inmueble que es en el que estamos hablando? No lo entiendo. Si lo que tenemos que hacer es eso, fomentar el ahorro. No grabar más fiscalmente a los que ahorran. Y ustedes es lo que pretende. En definitiva, podemos darle una vuelta a este plan de vivienda, pero bajo los términos que usted nos ha planteado, señor Barragán, es inasumible por este equipo de gobierno. Unión de los grupos municipales también para mejorar el cauce del río Zapardiel, a su paso por Medina del Campo. La última de las mociones sometidas a votación y debate en el Pleno Ordinario del mes de junio fue la de Medina I, que tenía como objetivo la conservación y mejora del cauce del río Zapardiel, a su paso por Medina del Campo. Pedimos al Pleno del Ayuntamiento que no tengamos que seguir viendo estas fotos, que no tengamos que seguir viendo cómo nuestro Zapardiel está negado por la porquería, donde hay bichos, donde la gente nos denuncia que no pueden seguir así, donde hay olores horribles. Por esa razón, de verdad, vamos a entre todos dar un golpe encima de la mesa y pedir en Medina del Campo lo que hace falta, esa actuación urgente y emergente para tener nuestro río en condiciones. Y en la tarde de ayer, durante este Pleno, también se hicieron públicas las condecoraciones a la policía local. La medalla al mérito policial para los oficiales Gustavo Álamo de Benito, Pedro Andrés Estevez Alonso, José Ángel Rodríguez Vicente, Daniel García Galindo y Rafael Sobrino Garrido. Así como la misma condecoración al mérito policial de los agentes Carlos Bartolomé Hidalgo, Rafael Fernández Arribas, Carlos Díez Duque, Ramiro Antonio Castelló, Eduardo Sobrino Mata, Manuel Sanz Zapatero, José Ignacio Garrido Díaz, Juan Antonio Gutiérrez Rebaque, Roberto Pisador Cesteros, Óscar Escudero de Benito, Juan Corral Rodríguez, Iván Velasco Serrano, Samuel Estevez Fernández, Guillermo Bayón Sanz y Marta García de Carastro. Asimismo, por parte de la Alcaldía de Medina del Campo, se propone para esta misma distinción al jefe de la policía local, a Juan Manuel González de Cerra, para la concesión de esta medalla. También hubo tiempo para hacer diversas metáforas, en este caso relacionadas con Star Wars. Cuando hablamos de Igea es hablar de otro mundo, porque al fin y al cabo lo que le pasa a Igea con Ciudadanos pues daría para una novela de ciencia ficción y todavía tendríamos para una saga como Star Wars, de nueve episodios y volveríamos al primero en el último. Pero cuando hablamos de Mañueco, al fin y al cabo, como Mañueco es la continuidad de Herrera, que al fin y al cabo Herrera es la mancomunidad de ese señor que no me acuerdo y ese señor que no me acuerdo es la continuidad de Aznar, que luego acabó gobernando España, pues así nos luce el pelo. Por otro lado, la formación Gana-Medina solicita la colocación de la bandera arcoiris en la fachada del Ayuntamiento por el Día del Orgullo LGTB. El Grupo Municipal de Gana-Medina ha solicitado al Ayuntamiento la colocación en el balcón del consistorio de la bandera arcoiris de manera visible y destacada con motivo de la celebración del Día del Orgullo LGTBIQ+, el 28 de junio. En su comunicado, la formación destaca que esta bandera es el símbolo de la lucha por la igualdad entre las personas sin distinciones por cuestiones de sexo, género o identidad sexual. El Ayuntamiento de Fresno el Viejo presenta una serie de actividades alternativas para disfrutar del verano. En este año atípico, con la intención de suplir las actividades representativas veraniegas de piscinas y fiesta, el consistorio ha ideado una serie de actividades para los meses de julio y agosto. Entre todas las actividades que se presentan, destaca como novedad Fresnarte, música, arte, teatro, una actividad que viene para quedarse en el programa veraniego de actividades de Fresno el Viejo. Deporte, arte y cultura tendrán cabida en el verano de Fresno el Viejo. El programa completo ya se puede consultar en la voz de Medina Digital. Por otro lado, Abogados Cristianos interpone una querella a la Diputación de Valladolid por colgar la bandera LGTBI en su fachada. La Asociación Española de Abogados Cristianos ha interpuesto una querella por prevaricación contra el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Iscar, teniendo como motivación el colgar de la fachada la bandera LGTBI. En un comunicado hecho público en su propia página web, la presidenta de la Asociación de Abogados Cristianos Polonia Castellanos advierte que en un escrito de la Diputación responde a la petición de abogados cristianos asegurando que no se trata de una bandera sino de una colgadura. Por otro lado también, el Ministerio de Igualdad presenta su campaña para el Orgullo 2020 y se compromete con los derechos de todas las personas LGTBI. El acto principal de este Orgullo será la conmemoración de los 15 años del matrimonio igualitario. Para ello, el próximo 30 de junio se llevará a cabo un acto institucional de conmemoración de los 15 años del matrimonio igualitario con la presencia del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y otros protagonistas de ese momento histórico. El acto estará coorganizado como recuerdo a la figura de Pedro Cerolo con la fundación que lleva su nombre y que está dedicada a la preservación de su memoria. El acto, debido a las circunstancias en que nos encontramos, será retransmitido online y no admitirá público. Titulares de la prensa digital. La Voz de Medina, digital. Rescatado un montañero de 63 años tras lesionarse en un pie. La Guardia Civil investiga a una persona por la destrucción de nidos de la especie de Lichon urbicum. La Policía Nacional desarticula una de las mayores redes criminales dedicada al tráfico ilícito de armas en España. La Guardia Civil localiza el cadáver de un montañero desaparecido en la Sierra de Aillón. Abogados Cristianos interpone una querella a la Diputación de Valladolid por colgar la bandera LGTBI en su fachada. Descubre Más Agrícola El gasolio agrícola de Petromás Un gasolio de máxima calidad que te ofrece el mejor rendimiento y cuidado para tu maquinaria agrícola Desde Petromás Te ofrecemos un producto excelente al mejor precio Infórmate de nuestro programa low cost en masagrícola.petromás.com o llamándonos al 983 81 100 Plaza del BAN 7 Medina del Campo Más Agrícola Gasolio Agrícola En la jornada de hoy Medina del Campo registra máximas de 27 grados y mínimas de 18 Los cielos permanecerán ligeramente cubiertos durante la jornada de hoy y se esperan precipitaciones en la villa a partir de las 8 de la tarde precipitaciones que contarán con tormenta El viernes viene con un ligero ascenso de las temperaturas 29 grados de máxima y cielos ligeramente cubiertos Para el sábado descienden de nuevo ligeramente las temperaturas pero los cielos permanecerán completamente soleados El domingo eso sí se espera un incremento de las temperaturas hasta los 32 grados con cielos completamente soleados Como siempre les informamos el nivel de polen de esta semana permanecerá alto A continuación les dejamos con la previsión meteorológica nacional ¿Qué tal? ¿Cómo están? Este jueves continuaremos con inestabilidad en la mitad norte peninsular con avisos amarillos y naranjas por lo que primeramente les invitamos a que visiten nuestra página web paimet.es para conocer su evolución de cara a las próximas horas En el mapa de capas altas podemos comprobar cómo durante esta jornada todavía contaremos con aire frío en altura de color amarillo aunque eso sí de cara al viernes ya tenderá a abandonar la península con menor inestabilidad todavía contaremos con chaparrones tormentosos pero con menor intensidad que en días anteriores Unas descargas eléctricas que en el siguiente mapa podemos comprobar cómo a partir de las 2 de la tarde ya se irán produciendo en el interior de Castilla y León también en la comunidad por ejemplo en el Principado de Asturias en Cantabria también en La Rioja y en el Pirineo Ostense y Catalán Unas chubascos tormentosos que irán acompañados también ocasionalmente de granizo y que durarán como vemos hasta últimas horas de la jornada En cuanto a cómo hemos amanecido la jornada podemos ver cómo con cielos casi despejados en gran parte de la península con nubosidad únicamente en el extremo norte acumulaciones de 15 litros por metro cuadrado en Cabo Peñas en Asturias cielos casi despejados en las Islas Baleares e intervalos nubosos en las Islas Canarias De cara a las próximas horas seguiremos bajo el dominio de las bajas presiones con aire frío en altura y también con la cola de un frente desgastado rozando Galicia que nos dejará alguna gota Por el momento acabaremos la jornada de este jueves como decimos inestabilidad en el tercio norte peninsular con cielos nubosos chaparrones tormentosos debido a la nubosidad de evolución que nos dejarán 15 litros por metro cuadrado en tan solo una hora incluso 30 litros por metro cuadrado en tan solo una hora en Navarra y también en puntos en Aragón en el Pirineo Ostense con fuertes rachas de viento En el resto de la península como vemos tiempo estable y seco En cuanto a las Islas Baleares cielos despejados y en las Islas Canarias intervalos nubosos con fuerte régimen de alisios y también alguna precipitación débil en las islas más montañosas De cara al viernes seguiremos con esa inestabilidad en el extremo norte como podemos comprobar en el siguiente mapa cielos grises con chubascos con precipitaciones mayor estabilidad intervalos de nubes medias y altas en el resto de la península ambiente soleado en las Islas Baleares y en las Islas Canarias mayor nubosidad también con fuerte régimen de alisios y precipitaciones también débiles en la cara norte de las islas más montañosas De cara a la tarde se volverá otra vez a formar nubosidad de evolución que nos dejarán chaparrones tormentosos que serán localmente intensos tanto en Euskadi también en Navarra y en La Rioja En el resto de la península ambiente estable y seco En cuanto a las temperaturas las máximas descienden lo hacen en el suroeste en puntos del interior también en el Cantábrico máximas que nos superarán los 20 grados en Oviedo 23 en Bilbao valores más elevados con calor en Soria por ejemplo 32 grados en Madrid Capital también al igual que en Cuenca 33 en Jaén valores sobre todo más elevados en Sevilla con 34 35 en Murcia y temperaturas altas en el Valle del Ebro con 36 grados en Zaragoza Nosotros lo dejamos aquí como siempre si quieren más información ya saben consulta en nuestra página web en la página web y en el Valle del Ebro